La rectoría de la Universidad Nacional presenta el espacio mensual Encuentro TV. Una entrevista con el escritor y filósofo latinoamericano Enrique Duzel, a cargo del rector de la UNA Alberto Salom. Este lunes 7 y viernes 11 de noviembre a las 8 y 30 de la noche. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.